Ffff, ffff... Ffff... Buaaaah! ¡Qué bien! ¡Malga revero! ¡Malga revero! ¡El timón está para el otro lado! ¡Lévalo! ¡Fuego, déme el timón para que... para este lado, pues, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cuál es el rafting? El rafting es de un novito. Exacto. No, porque a él le gustó el nombrecito rafting. Claro. Vamos a enseñarle a Margaro lo del rafting, porque él no está muy nutrido de rafting. Bueno, Margaro está un poco nutrido, sí, pero no de rafting. Para que tengamos una idea de rafting, no he estado por aquí. Sí, pero, mi Dios. ¿Pero qué consta? Esa fue no es el que usted eligió, ¿ok? Sí, porque eran dos. ¿O para pecho o rafting? No, pero equivocamos. No es como la separación. Enciendo que no es así que llegue mi corazoncito. Este corazón no está latiendo mucho, encima menos. 옷ent Understanding ¡Vamos a comer para pelear el escritor! Ya dondeeee! Ya logramos que darle des accepts. Señora, llegamos al momento que más me gusta. A comer. ¡Lo mejor! ¡Lo más bello! ¡Lo más lindo! ¡No! ¡Amén! ¡Eso! El mismo tiene el cabalón ¡Eso! Bueno, yo me voy a montar el muro, pero si yo veo que se pueden estar haciendo muchas vainas extrañas mi apego huyendo y vengo para acá ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!